Pues solamente se concentraron en este acuerdo para elaborar el dictamen en comisiones en modificaciones a la Ley General de Salud. Esto quiere decir que no se está legalizando el uso medicinal de la marihuana, incluso se trata de un sistema regulatorio específico para ciertas sustancias de la planta. Lo que comentan los senadores que estuvieron en esta reunión, tanto del PAN como del PRD y del PRI, aunque con la ausencia del coordinador de los periodistas, Emilio Guampa, pero con la presencia de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que para el caso es lo mismo, pues sacarían esta ley, este dictamen, abriendo un espacio para la producción controlada para la investigación científica, terapéutica y medicina y para los usos de quienes tienen que ser tratados con derivados de la crisis. En concreto, solamente sería una aprobación de un dictamen que limita por mucho la propuesta, ya no digamos del presidente Enrique Peña Nieto, sino incluso una propuesta más amplia que hablaba de producción controlada, que hablaba de portar, no se detuvieran con toda impunidad por portar la dosis de marihuana que tú necesitaras, para que hubiera un permiso incluso ya para portar la marihuana y consumirla, e incluso tener ahí unas seis plantitas en tu casa, pues nada de eso existe, nada de eso parece una quimera, parece imposible que pudiera suceder esto en cuanto al uso de la marihuana, el uso lúgico que se le llamaba, y que causó mucho revuelo a mitad del año, y que hasta ahorita pues se reactivó, pero que quedaría concretamente a esto, a lo que sería el uso terapéutico y medicinal de la marihuana, Rubén. Oye, pues entonces como se dice comúnmente, se quedó esta propuesta, ¿cómo dicen por allá? O sea, la mitad, ¿no? Muy vaga, muy perdida, ¿no? Sí, más, más, menos que la mitad, incluso te digo, ni siquiera la producción estaría muy clara, de lo que serían los componentes, que no son, como le llaman ellos, psicotrópicos, sino nada más para uso medicinal, y bueno, pues habría que también ver si se podrían elaborar medicinas ya en México, para que los compraran quienes lo necesitan, especialmente a algunos niños que tienen ahí esa necesidad de usar esta medicina, que incluso acuérdate que ya hubo allí una jurisprudencia, precisamente para que se les permita comprar la importada de Estados Unidos. Correcto, Francisco Montaño, pues muchas gracias por tu reporte muy oportuno esta tarde del jueves, aquí en El Punto Crítico. Un fuerte abrazo. Seguimos pendientes en el Senado de la República. Aquí estamos en contacto y a las órdenes, Francisco Montaño, reportero del periódico El Punto Crítico, desde el Senado de la República. Y bueno, pues...